Antes de comenzar, se pueden presentar con el nombre. Yo soy Merlina Renzeli. Yo soy Tiziana de Felipe. Y me llamo Camila Carabajal. Ahí hay una alumna más que también, para que se presente. Soy Mía Benavides. Estimados miembros del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercías. Nosotras, Merlina Renzeli, Mía Benavides y Camila Carabajal. Como miembros del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria. Bajate un poquito el micrófono. Y en representación de toda su comunidad educativa, venimos a exponer nuestro proyecto polideportivo. Doctor René Pabalón. Nuestra escuela está habitada por estudiantes que porvienen de diferentes puntos de la ciudad. A todos nos une un objetivo en común. Terminar nuestros estudios secundarios. Para algunos, cuando ingresan, son los primeros en la familia en alcanzar este objetivo. Para otros, no son los primeros, pero lo hacen una escuela que lo recibió a la mitad de su trayectoria educativa de una escuela más inclusiva. La institución es chiquita, está conformada por 100 familias, pero compartimos un edificio con el Jardín de Infantes, número 912, y la Escuela de Educación Primaria, número 12. No es difícil de hacer cuenta que el espacio es demasiado reducido para realizar cualquier tipo de actividad, hasta un simple recreo. Este año, representando la demanda de todos los estudiantes, el equipo de conducción representó un proyecto de solicitud de cambio de orientación. Creemos contar con la orientación de educación física. ¿Por qué? Simple. En nuestra escuela, el juego nos une, mejora nuestra convivencia, nos enseña a ser más solidarios, nos hace pensar en estrategias para obtener mejores resultados. Por todo lo expresado, venimos a buscar en busca de su apoyo y compromiso para impulsar la constitución de un polideportivo, a paso de las tres instituciones educativas mencionadas. A principio de año, tomamos conocimiento de la resolución 197-18, que determina en su artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo para que, a través del área que corresponda, doté a la reserva fiscal ubicada en la calle 32 entre 125 y 127, con una superficie de 1.391 m2, de arbolado urbano, infraestructura y mantenimiento periódico. Nosotros creemos que en este espacio es una excelente oportunidad para uso comunitario, pero también institucional. La construcción del polideportivo, doctor René Favaloro, así decidimos llamarlo, en honor a un gran referente de nuestra sociedad. Nos permitirá no solo mejorar la calidad de clase de educación física, nos ayudará a seguir fortaleciendo el aspecto material, pero también simbólico, que debe desarrollar cualquier institución educativa. Queremos contar con un espacio que nos dé la posibilidad de reflejar nuestros intereses, nuestro compromiso con nuestra educación, con una escuela que pronto recibirá a nuestros hermanos y, por qué no, en un futuro a nuestros hijos. No venimos a poner un sueño, venimos a buscar un apoyo de construir juntas realidades. Gracias por la escucha atenta. Gracias.